Mis queridos amigos en Cristo, buenos días. Recuerdo la primera vez que salté de la trampolín en la pocina pública de mi ciudad natal. Me tomó varios intentos subir y bajar esa escalera para finalmente encontrar la fuerza y el valor para saltar. No fue hasta que aterricé a salvo en el agua que me di cuenta de que tenía miedo. Obviamente, otros saltaban de ese trampolín mucho antes que yo y estaban bien. Entonces, ¿de qué tenía miedo? A menudo pienso en esta experiencia de la infancia cuando trato de responder la pregunta, ¿qué es la fe? La fe es como saltar de esa inmersión. Se necesita valor, pero una vez que esté todo dentro, tiene la seguridad de que todo estará bien. Este domingo, nuestras lecturas ayudan a responder la pregunta de muchas personas, ¿qué significa tener fe? En la primera lectura, el profeta Iles ignora los vientos ayudores que aplastan las rocas de abajo, un terremoto, e incluso fuego para distraer o silenciar su momento divino, su encuentro con Dios en el susurro. ¿Con qué frecuencia hemos permitido que el ruido, la iluminación y el atractivo de nuestro mundo nos ensordezca y nos sigue de Dios que nos habla regularmente? La fe nos permite silenciar al mundo y ser otro profeta que pueda escuchar la voz de Dios en la conmoción de la vida. El Evangelio coloca a San Pedro en la posición en que todos nosotros hoy nos encontramos a menudo. Pedro, que está aterrizado cuando ve a Jesús caminando sobre el agua, le pide valentemente a Jesús que le ordene venir a él sobre el agua. Con fe, Pedro da salto de fe y camina hacia Jesús en el agua. Pero una vez que soplan los vientos de la distracción y la duda, Pedro comienza a hundirse. La fe simplemente no es el salto, sino también lo que viene después. Afortunadamente, para Pedro y para nosotros, Jesús siempre está ahí con la mano extendida cuando permitimos que las aguas de poca fe comienzan a vencernos. El Papa Francisco nos da una idea de los momentos de hundimiento como el de San Pedro que experimentamos en nuestras vidas. La fe nos da la seguridad de una presencia, la presencia de Jesús que nos anima a superar las tempestades extenciales, la certeza de una mano que nos agarra para ayudarnos a enfrentar las dificultades, señalándonos el camino incluso cuando está oscuro. La fe, en resumen, no es una ruta de escape de los problemas de la vida, pero sostiene el viaje y le da sentido. Recuerde, la fe no es solo el salto de la dimensión de la vida, sino lo viene después. La mano extendida de Jesús siempre está ahí para levantarnos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.